El anticristo, el gran antagonista del fin de los tiempos, una figura llena de oscuridad, el gran opositor al Mesías. ¿Qué hay detrás de esta figura siniestra en el contexto de las religiones comparadas y de la historia de nuestro mundo? Esa es la temática que estaremos analizando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y en esta oportunidad para tratar una temática tan interesante como lo es esta relacionada con el anticristo, quiero compartir este espacio y sumar a esta transmisión al imán Julián Zapata. Imán, bienvenido a Mandrágora. Para mí es un honor poder contar contigo en este dosier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y las bendiciones sean con todos vosotros, aquí a todos los oyentes y televidentes de Mandrágora. Gracias a mi querido maestro Alejandro Bernal por esta generosa invitación y por estar tocando un tema tan trascendental para las tradiciones espirituales como este tema del anticristo, el mesías, los salvadores de la humanidad. Realmente Julián, el honor es para mí, el honor es para los suscriptores aquí de este espacio poder contar con un erudito como tú, un hombre con tanta cultura y con tanto conocimiento que nos puede brindar en espacios como este. Julián, antes de darle el pistoletazo a las temáticas que vamos a abordar aquí en este dosier, me gustaría que te presentaras para los suscriptores de Mandrágora, quien es el imán Julián Zapata. Bueno, soy pensador musulmán, imán, imán Hash, imán es un líder y un intelectual del islam, un humanista, un místico, quien hace una propuesta a la sociedad desde las tradiciones espirituales, desde la Biblia y el Corán. Soy el fundador y confundador en Colombia del Centro Cultural Islámico que se fundó en 1993, fue la primera institución cultural y académica que se fundó estas características en América Latina, ya cumplimos este año 30 años y somos los fundadores en Colombia del diálogo interespiritualidad, diálogo interreligioso y del diálogo entre civilizaciones. Y bueno, este trabajo de estudios de las religiones comparadas, de presentar a Colombia a la academia, a la cultura, otras civilizaciones, pues nos ha llevado ya tres décadas y a viajar por muchos lugares del mundo, por Egipto, por Persia, Turquía, por Arroy, por Libia, Corea, bueno, por el sudeste asiático, Indonesia, por la Mesopotamia, el Medio Oriente, Líbano, bueno, son muchos países y culturas y bueno, y esperamos un día poder compartir nuestros conocimientos con mayor amplitud con la sociedad en general y poder un día tener un programa especial desde los muchos de los lugares sagrados de la humanidad para transmitirlo a la Academia de la Cultura Latinoamericana, al mundo que hable español. esperamos poder cumplir esa meta y bueno, y además, pues como lo dijimos antes de este programa, internamente nos preparamos para desarrollar y para realizar en Colombia en el próximo año 2024 la Cumbre Mundial del Diálogo y la Alianza entre Civilizaciones y Tradiciones Espirituales, que va a convocar a concitar a muchísimos sectores del mundo, de la academia, la cultura, de la política, de la economía, bueno, de la mística, de la espiritualidad. Entonces, eso es lo que puedo presentarme, soy llanero, nací en Kumara Almeta, en los llanos orientales de Colombia, me considero un llanero con mente universal, así es, orgullosa de mi región y mi tradición y mi patria, soy patriota también, pero sobre todo, me considero un ciudadano del mundo también, así como de Colombia y bueno, y como orgullosamente, como un llanero y vivo aquí en Chía, nuestra sede aquí está en Chía, en el altiplano puntiboyacense, es una ciudad muy especial de la historia de nuestros pueblos antiguos, ¿no? Y así como soy un gran seguidor de Mahoma, de Jesús, de Abraham, de Zoroastro, de Hermes Trimegisto, de Enoch, soy un gran seguidor de Bochica y Yurupari, de los profetas antiguos americanos, de los cuales me considero también un especialista en estos temas de religiones comparadas. Guau, Julián, de verdad, créeme que con esa descripción es todo un honor poder contar contigo. Y arrancando ya a atender el tema que nos concierne en esta oportunidad, dentro de la teología y la escatología cristiana, el nombre del anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo, del Mesías, en este caso. Y en específico, hay un apartado dentro del capítulo 13 del Apocalipsis de la Biblia, en los versículos del 13 al 18, que dice lo siguiente. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a esta bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí la sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos del 13 al 18. ¿Qué nos puedes decir, Julián, sobre esta mención y en específico sobre el papel del anticristo dentro de la Biblia y dentro del cristianismo? Bueno, sin lugar a dudas, quien hace más mención a esta figura, bueno, Jesús hablaba en lo que está referido en los evangelios canónicos, Mateo, Marco, Lucas, Juan, o sea, estos son los evangelios canónicos que son leídos en el canon, en la misa oficialmente. No estamos hablando aquí de los evangelios apócrifos, que son mucho más numerosos, pero Jesús se refería a él como el otro, ¿sí? El mismo San Pablo hablaba del que no tiene la ley, que no sigue la ley, sigue sus propias reglas. Pero sin lugar a dudas, el libro de este famoso, perdón, de Juan, del evangelista Juan, de San Juan, que nació curiosamente, creo que sobre, en Turquía, en Efeso, no estoy mal, en Turquía en todo caso, en Anatolia, es curioso son los discípulos de Jesús y es también identificado con el que Dios le revela el apocalipsis, o tiene las visiones del apocalipsis, y que lo hizo estando en la isla de Patmos. Recuerden ustedes que es una figura interesante porque a Juan el evangelista lo representan con un águila, como el águila de Patmos. Es curioso pues porque es de los evangelistas de los que más habla de temas esotéricos. Y uno de los temas que toca más complejos es el tema del anticristo, de la bestia, del falso profeta, un tema complejo, ¿no? Porque él mismo lo dice en Juan capítulo primero, versículos creo que siete, porque ha invadido al mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo, dice. Entonces, es curioso porque hace una aclaración interesante, como si fueran personas distintas. Esto para referirse también como al profeta y al anticristo, como dos personas distintas que han sido tema de debate por muchos teólogos, tanto cristianos como musulmanes y de otras tradiciones y del mundo judío. ¿Por qué es tan importante este asunto para el mundo monoteísta? Porque ustedes saben que tanto el cristianismo y el judaísmo como el isla son civilizaciones monoteístas, tienen un tronco común, ¿sí? O sea, tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento como el Corán son libros complementarios, son libros que hay que conocer dentro de la tradición monoteísta abrahámica, pues porque el Antiguo Testamento tiene que ver con Moisés, con profetas conocidos como Jesús, o como el caso de María, con el bautista Elías, bueno, Adán, Noé, todos los profetas bíblicos, y el caso pues del Evangelio, pues su libro son las revelaciones que transmite, las buenas nuevas que transmite Jesús de Nazaret, que hay muchas versiones de él, y está el Corán, revelado al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel, el ángel de la revelación, entonces, como son libros que se complementan, es bueno, tener una visión holística integral de todos ellos, para abarcar las visiones, entonces en ellos hay cosas comunes, y lo cierto es que la visión del profeta, la visión del evangelista pues es fundamental pues porque nos trae a colación una serie de personajes interesantes y hace aclaraciones, además dice que han habido como muchos anticristos, como muchos falsos seductores, falsos profetas, pero lo cierto es que habla de un seductor y habla de un anticristo, como decir, hay un falso profeta y un anticristo, algo así como, el anticristo es como, sería como el rey, como el gobernante que quiere tomar el poder del mundo y gobernarlo, y hay un personaje que se llama el falso profeta, el seductor, que es una especie como él y el religioso mundial, que es el que se cunda y es el ideólogo de todas estas maquinaciones, de toda esta visión que encubre la verdad y que tiene la habilidad para engañar, y pues por supuesto para traer milagros, como decir que puede traer fuego del cielo, que puede resucitar a alguien, etcétera, todas estas cosas que son, o puede dominar ciertas bestias o animales, etcétera, ¿no?, o convocar a estos seres de los que habla también la tradición del Antiguo Nuevo Testamento, el Talmud, de invocar al, que al Leviatán, este súper monstruo gigante de los mares, que significan los mares, o el Begemón, o del mundo de la tierra, o el Cis, de los cielos, etcétera, es una figura importante, lo cierto es que hay una cosa curiosa, lo que más conecta a la, en este tema del anticristo, del, y de los, del salvador esperado, o sea, del, de Jesús, de los salvadores de la humanidad con el anticristo, o con el falso profeta, etcétera, es, es este libro de, de Juan, que tú hiciste la introducción muy importante, del evangelista Juan, que tiene aspectos muy místicos, porque los conectan con también un libro que es el libro de Daniel, las bestias estas apocalípticas, ¿no? Que es importante, Daniel, o sea, hay que conectar siempre del Antiguo Testamento al profeta Daniel, un personaje que vivió en Persia, de ahí la importancia de hablar de Sorobastro y otras figuras que hablan del Ahriman y sus manifestaciones, también como que está en contra de la humanidad, del mundo de la oscuridad, ¿sí? Y también hablan, ellos hablan un salvador. Julián, el Ahriman, al cual hacía referencia, que creo que también es una figura muy importante dentro de las tradiciones místicas, correspondería al Sorobastrismo, ¿cierto, Julián? Sí, correcto, sí, correcto, correcto. Recuerda que ahora más da es Dios, ¿sí? A esto me hace recordar una frase que es muy hermosa del Zen Navesta, que dice, para rendir culto a Ormus, a Dios, no es necesario ni templos ni altares, ¿sí? Toda la, esto se parece mucho a una sentencia del profeta Mahoma que dice que toda la tierra es una gigantesca mezquita, ¿sí? O un templo, una sinagoga, un templo. Bueno, esta figura tiene que, con Ahriman, con la oscuridad, hay una manifestación de Ahriman en el mundo de la oscuridad que se va a presentar una especie de serpiente, ¿sí? O de dragón, para hablar del mismo tema, porque recuerda que en el mundo persa el dragón es Eshtahón, ¿sí? Entonces, claro, estas figuras son muy concurrentes cuando se hablan del Antiguo y Nuevo Testamento por una razón sencilla, que es importante mencionarlo, porque ustedes recordarán que en el exilio babilónico, cuando fue expulsado el pueblo de Israel, ¿sí? Y bueno, y que fue expulsado invocando a un profeta famoso, que es el profeta Jeremías, quien pidió a Dios que este pueblo fuera castigado por sus impiedades, porque recuerda que él mismo es un súper profeta, el que dice, necesitamos que esto cambie, porque aquí hay corrupción en todos los campos, político, religioso, militar, económico. Y evidentemente llegan a Abuconosor, etcétera, y ustedes saben bien el exilio babilónico. Y después de eso, pues el imperio persa toma el control del mundo y en ese momento el pueblo de Israel es desplazado, lo que es Babilonia, Irak, hasta la Mesopotamia, hasta Persia. Y en Persia es que vive Daniel. Yo tuve la oportunidad de vivir y de visitar este lugar varias veces con mi familia y con la directora, la codirectora y cofundadora del Centro Cultural Mico Canochoa, que es la directora también del Instituto Halal Iberoamericano. Y con mi familia tuvimos la oportunidad de visitar este santuario de Daniel en varias ocasiones. Es un lugar muy bello, que está en la parte de la Mesopotamia Persia. O sea, la Mesopotamia es lo que se llama Mesopotamia, es gran parte Irak, mayor parte, y por supuesto lo que es el mundo de Persia, la parte sur de Irán. Y hay una ciudad que se llama Susa, que para ilustración de las personas que les gusta la academia, el intelecto y las curiosidades geográficas y los topónimos, etc., la ciudad de Susa se conoce como Chush, en Persia. Y esa ciudad bíblica era la capital de invierno del imperio persa, es decir, los emperadores persas venían en la época de invierno a esa ciudad porque era más caliente, hacia el sur. Entonces, en esa ciudad es que vivió Daniel, el profeta Daniel y Misael, y bueno, Daniel es todos sus amigos, y lo cierto es que en ese lugar, en ese río, hoy hay un río, ese río está la tumba de Daniel, y en ese río fue el que tuvo las visiones, y ahí vio a la bestia, vio salir unas bestias, vio salir un famoso, usted recuerda, un famoso león con alas doradas, que simboliza como una era dorada de la humanidad, y un imperio, que algunos lo relacionan con Babilonia, y el mundo de los sumerios, etc., en donde se surgen las primeras civilizaciones y ciudades de la historia, y luego aparece una especie como de animal, como un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas que lo relacionan, ah, no, perdón, después aparece un oso, un oso con mucho poder, que lo relacionan con el imperio persa, los medopersas, después está animal de cuatro cabezas, como un leopardo, como un tigre, que es como, algo así como la época de Alejandro Magno, ¿sí? Como Alejandro Magno. El primero podría ser un hombre como Nabucodonosor, o un rey antiguo como Kilhamesh, podría ser una época dorada, que habría que estudiarlo porque es muy confuso esto, todavía faltan mucho más elementos históricos, el segundo sería, podría ser el ejemplo de Sido el Grande, que goberna el mundo desde Egipto hasta la India, y el caso del oso, y el otro caso podría ser el de Alejandro Magno, un tigre con cuatro cabezas, ciertas cosas, y alas, o sea, Alejandro Magno, que goberna el mundo y además después se fragmentó el mundo en cuatro imperios, cuatro regiones grandes del mundo, y después aparece una bestia terrible con una especie como de monstruo, es un animal difícil de describir, pero con garras de hierro y todas estas cosas que lo relacionan con el imperio romano, y después eso va mutando a un animal con cuernos, en lo que se fragmenta el imperio romano, y después esos cuernos en los que se vivió Roma, o sea, lo que es el mundo germánico de los galos, el mundo britano, Inglaterra, etcétera, bueno, Roma, diez cabezas, diez cuernos, después aparece un pequeño cuerno que los gobierna a todos, que es la visión que tiene Daniel, y ese pequeño cuerno que tiene un poquito diablo y que los controla, pues la gente lo ha relacionado con el Vaticano, con el papá, es todo esto, más o menos las visiones, y bueno, y un ser, y un, y un, ese último animal lo espantó al profeta Daniel porque era demasiado monstruoso, parecía dragón, parecía, tenía de todo, ¿sí? Entonces, esas visiones son las que va a retomar después el evangelista Juan, ¿sí? Cuando enlaza todo esto, la tradición, o sea, cómo se conecta el antiguo testamento con Daniel, se conecta con el mensaje de Jesús, y luego, pues, por supuesto, con el mensaje coránico con el imán Mahdi, por eso todas estas lecturas hay que complementarla, para entender el tema del Dayal, esta figura del anticristo, o este ser que está contra la humanidad, o que le engaña, tanto en las tradiciones judías, que también esperan a un mesías, ¿sí? Recuerdan ustedes que los judíos tienen todos los viernes, todos los sábados, perdón, en su sabat, un asiento en la mesa para Elías, una sola, porque lo esperan, ¿sí? Y hay que recordar que es una figura importante en la historia, tanto para cristianos, judíos y musulmanes. Lo cierto es que para entender otra figura del anticristo, del falso profeta, de los salvadores de la humanidad, hay que entender otras civilizaciones como el sorobastrismo. Recuerden que para el sorobastrismo hay una figura mesiánica que es Saosyan, que va a regresar al final de los tiempos para establecer la justicia en la tierra. El Saosyan es el equivalente a los, tanto al regreso de Jesús como a otro súper profeta. Y aquí hay una cosa muy importante, que todas estas tradiciones recuerdan que como los judíos estuvieron en Babilonia y en Persia, vivieron de esas fuentes, como lo hemos hablado en otras ocasiones, toda la visión de los ángeles es una visión totalmente persa. La visión de un redentor y un enemigo de la humanidad es una visión que viene del sorobastrismo también, más antigua todavía, ¿sí? Y la escogencia entre el bien y el mal es un debate entre el sorobastrismo, porque el tema del sorobastrismo es muy anterior al cristianismo al judaísmo, al islam. De hecho, sorobastro es una figura, sorobastro o sartush, como le dicen los persas, es una figura que se remonta a la noche de los tiempos. Tal vez tiene seis mil o siete mil años. O sea, es mucho más antigua que todo lo que hemos hablado. Por eso es tan importante, como tú bien sabes, y como lo has hecho en la introducción, enlazar tanto la tradición sorobastriana como el mundo monoteísta, que también es monoteísta. O sea, me refiero al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el Coral. Cuando integremos todo eso, es más fácil dar respuesta a todos estos misterios que plantea el Evangelio de Juan. Julián, hacías mención hace unos instantes de una figura también bastante interesante dentro del islam. Bueno, la religión que tú profesas, esta tradición mística tan importante que tú estás representando en este espacio. Dayal, esta especie de bestia, esta figura oscura dentro del islam, que de acuerdo a la tradición de esta religión, fue vista por Mahoma en un sueño, en donde el profeta observó cómo esta bestia, este Dayal, combatía con el mismo Jesús. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este simbolismo, de esta figura de Dayal, de este anticristo dentro del islam? Bueno, repito, todas las lecturas anteriores son fundamentales para entender qué es el Dayal o el anticristo, como lo plantea el islam. Sí, porque hay que recordar que el Corán es únicamente el último libro revelado a la humanidad por Dios a través del ángel Gabriel al profeta Mahoma. Y el profeta Mahoma es un profeta reciente, de hace 14 siglos. De hecho, en estos días vamos a estar en el año, ahorita el 19 de julio, a propósito, es el año no islámico, 1445, la gira lunar. Entonces, estamos en el último mes y en la época de la peregrinación a la Meca. Pues bien, esto lo menciono pues porque se dice que el salvador de la humanidad se va a aparecer en la Meca al final de los tiempos, en la Meca, entre la Piedra Negra y el Macam, una instancia de Abraham, un sitio que está cerca a la cava. Pues bien, aparece, a ver, esto es muy importante mencionar lo siguiente, que la figura del Dayal, la figura del anticristo, es una figura que está relacionada a una época de la humanidad confusa. Es decir, crisis de las ideologías, crisis de la espiritualidad, crisis de las instituciones religiosas, crisis de la política, de los países. O sea, la gente ha olvidado, dicen, las leyes divinas para adoptar posiciones anarquistas, donde la ley divina no es importante y la gente empieza a experimentar con todo tipo de cosas que son contrarias a la ley divina. En ese mundo confuso, sí, hay un gobierno mundial de qué es lo que ve el profeta Daniel y qué es lo que ve en sus visiones Juan o el profeta Daniel o el profeta Mahoma o Ali o los grandes maestros de la humanidad, que viene una época de gran confusión. Y ese gobierno y ese personaje trata de establecer un gobierno mundial. Por eso se habla de la bestia y se habla de un número. Que a propósito, la palabra bestia y 666 es una palabra, algunos dicen que la palabra terión del griego, en numerología suma 666. Pero ese número no necesariamente puede ser negativo para muchos momentos de la Biblia, porque en la Biblia también se habla de que Salomón recibía 666 talentos de oro todos los años. Pero lo que sí es cierto es que ese 666 tiene que ver con organizaciones o países que para esa época tienen mucho poder y se suman a ese anticristo, a ese tajal. Hay que aclarar que hoy lo entendemos mejor, hay organizaciones que son más poderosas que las naciones. Organizaciones. Digamos, ciertos sectores de la ONU, la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Uno ve organizaciones que, o de bancos o sistemas financieros, etcétera, sistemas de comunicación, multinacionales, correcto, no necesariamente son países. Por eso 666 es un número complejo de estudiar, ¿sí? Y nos faltarán muchísimos elementos. Lo que sí es cierto es que para esa época el ser humano habrá conocido muchos misterios del mar, de la tierra y del espacio. Es decir, la aparición de esa figura son señales. Por eso en el Evangelio de Juan se habla de muchas manifestaciones de ese anticristo a través de la historia. Solo que al final de los tiempos hay una cosa interesante en el islam. Lo que dice la tradición islámica es que al final de los tiempos van a regresar los más grandes maestros de la historia, profetas, santos, y van a regresar todos los malos. O sea, como Dios es misericordioso en el Corán, compasivo, misericordioso, como dice todas las páginas del Corán, el libro del Corán, todos los 114 capítulos, 113 hablan de que Dios es compasivo, misericordioso, pues tiene que darle oportunidad a los más malos y así sean malos. Entonces, al final de los tiempos regresa Nimrod, regresa el faraón en el tiempo de Moisés, regresa Caifás, los malos del Sanedrín, los malos de Roma como Nerón, de todas las culturas y países regresan los más malos y regresan los más santos. Y esos personajes, entre los más malos y los más santos, libran una batalla, una batalla mundial, ¿sí? En la cual morirán muchísimas personas. O sea, es posible que muera gran parte de la humanidad. O sea, parece que tres cuartas partes de la humanidad. Pero resulta que ese escenario de guerras y conflictos puede que dure muchísimo tiempo. O sea, muchísimo tiempo en tiempos nuestros. Por ejemplo, siempre preguntan, bueno, ¿y cuándo puede ser el final de los tiempos? Porque se habla de una gran batalla en un sector del Medio Oriente, al norte de Israel, que eso tiene que ver con la confluencia del Líbano, de Siria, de Palestina, de Jordania, que es Mejido. Esta zona donde se va a dar el Armagedón. Y que ya ha sido escenario de grandes batallas en el pasado. O sea, guerras entre egipcios, por ejemplo, como en Mejido, como grandes batallas entre los egipcios y los cananeos, grandes guerras y conflictos entre el mundo hitita y el mundo egipcio, o grandes guerras entre palestinos y los turcos y los británicos. O sea, esto es todo este mundo. Pero hay algo más que vuelve complejo todo este tema, de la aparición del imán Mahdi o la aparición del Salvador esperado y el regreso de Jesús, porque hay que hacer una aclaración. El Islam hace una distinción clara entre Jesús y el gran Salvador de la humanidad. O sea, Jesús es la figura importante que viene a liderar la humanidad y a gobernar la humanidad por mil años. Pero se va a enfrentar a su figura opuesta, que es el anticristo. Pero a su vez hay un gran super maestro o super, así como hay un anticristo y así como hay un falso profeta, dos figuras que son como el cerebro espiritual de todo esto, del anticristo, porque el anticristo es como un gobernante y el falso profeta es como el líder espiritual, pseudo espiritual de todo esto. También vienen dos figuras que son fundamentales. El regreso de Jesús, que es el personaje que viene a gobernar la humanidad y una figura que es como el maestro de los maestros, el super maestro de la humanidad y el hombre que tiene todos los secretos de la humanidad y la tabla esmeraldina, el que habla Hermes Trimegisto y el hombre más sabio de todos. Esa figura es Enoch o Zed o Idris o Hermes Trimegisto. O Elías. A eso se debe que esa figura en la época de Jesús era esperada. Por eso los judíos dijeron Jesús no es Elías y Jesús dijo yo no soy Elías. Evidentemente, porque esa figura se espera al final de los tiempos. A eso se debe que los judíos no reconozcan a Jesús también como el gran salvador de la humanidad. ¿Sí? Sí, sí. En ese caso Jesús sería como David, más o menos sería como el caso de David. Pero ese gran salvador al final de los tiempos, ese gran Mahdi que habla el Islam, es una figura de las características de Enoch, de Idris, de Bochica, de Kukulcán, de Yurupari. Estas figuras que murieron, que nunca murieron y desaparecieron al final de los tiempos y que son maestros civilizadores como el caso de Fuji en la India o Laoxé. O el caso de Elías o Enoch, que caminaron con Dios. Entonces, estas figuras que son hiper maestros, es el que viene al final de los tiempos con Jesús. Entonces, lo que dice la tradición islámica para los queridos oyentes de Mandrágora, televidentes, es que la primera figura que aparece, la primera figura que se manifiesta, es el anticristo para gobernar el mundo y las naciones. Y hay guerras, guerras, epidemias, pestes de todo tipo. Complot de toda naturaleza, confusión terrible. Los creyentes eran tan pocos, hay confusión religiosa. Y ahorita le diré una cosa que me llamó mucho. Hay una figura que me apasiona del mundo cristiano, que es una mujer que hace poco, en la época de Benedicto XVI, la proclamaron doctora de la iglesia, Hildegarda de Wingen. Hildegarda de Wingen es una mística que vivió en el siglo XII. Pero a mí me llama la atención porque esta era una gran visionaria, y hasta describió lo que iba a ser Estados Unidos y Norteamérica y el poder que iban a tener, y en esa época no se sabía del continente americano. Pero Hildegarda de Wingen dice lo siguiente, para entender un poco este tema, dice, en realidad el anticristo poseído por el diablo, cuando abra su boca para su perversa enseñanza, destruirá todo lo que había establecido en la ley antigua y la nueva. Antigua se refiere como a los libros antiguos de todos los profetas, como los nuevos, o sea, la Torah, el Evangelio del Corán. Y afirmará que el incesto, la fornicación, el adulterio y otros tales no son pecados. O sea, para este personaje todo eso es normal. O sea, lo que hemos visto, ¿no? La eutanasia, todas estas cosas, los abortos, todas las cosas que vemos en nuestro tiempo que no como normales, ¿no? Y una confusión en la vida matrimonial, en la familia, o sea, una confusión sobre lo que es la familia, ¿sí? Pero dice una cosa interesante Hildegard de Wingen, estoy hablando de una de las grandes místicas de la historia de la Iglesia Católica. Y que es doctora de la Iglesia, ¿no? O sea, igual que Santo Tomás, por ejemplo, San Agustino, bueno. Dice Hildegard de Wingen, sin embargo, les manda a observar la circun... Dice que este personaje del anticristo se presenta, y este falso profeta dice cosas que son parecidas a los demás, a la ley divina. Dice, sin embargo, les manda a observar la circuncisión y el judaísmo, según las costumbres de los judíos, haciendo más leves, de acuerdo con la voluntad de ellos, los preceptos más duros de la ley. Cierra comillas. ¿Esto qué quiere decir? Que este falso, tanto este falso profeta, ¿sí? Como este falso anticristo, este anticristo, hablan en términos cristianos y hablan en términos religiosos, y hablan en términos islámicos y judíos. Es decir, se escudan en que siguen la ley, o sea, hacen la circuncisión, hacen peregrinaciones, tienen costumbres religiosas, ¿no? Que siguen los preceptos de la ley, por ejemplo, ¿no? Pero realmente esto no es más que un engaño. Por eso ustedes van a ver que los grupos fundamentalistas, ellos dicen que siguen la ley, siguen los preceptos religiosos. Sin embargo, los exageran o los deforman, lo que pasó con el Estado Islámico y lo que hemos visto de muchos grupos fundamentalistas. A ver, esto tiene que ver con otro elemento importante del fin de los tiempos. Goj y Magog, otro tema del que se habla en la Biblia, es en Ezequiel, pero también se habla en el Corán, en el capítulo 18, en el capítulo de la caverna. Goj y Magog corrompen en la tierra. Se refiere a una serie de movimientos de gobernantes y de movimientos que vienen del norte del mundo y que corrompen el mundo. Muchos han visto, tanto cristianos como musulmanes, han visto que esta figura del Goj y Magog está más bien representada en Estados Unidos, Canadá, Europa, sobre todo la Europa moderna, contemporánea. No estamos hablando de la Europa medieval clásica de los místicos, estamos hablando de una interpretación desviada del mundo occidental materialista y consumista. ¿Podríamos, Julián, enmarcar esta visión de Europa debido a lo que tú nos dices con la Unión Europea? Bueno, hay una cosa muy curiosa. Aquí se trata de actuar con bastante imparcialidad y objetividad. Si uno se atiene, hay una figura que es importante para la salvación de la humanidad al final de los tiempos, además del más de Elías o Jesús o Bochica, como lo llamemos, y Jesús de Nazaret, que se unen para combatir al mal, hasta el final de los tiempos. Hay una figura que es fundamental para salvar la humanidad, que es María, la madre. Por eso las apariciones marianas son una señal de todo este tema de salvar la humanidad al fin de los tiempos. Y de hecho, hasta el mundo budista habla de una bodhisattva, que es Saosyan, que dice que no toma la forma de Buda y se va de este plano hasta no ayudar a la humanidad, y ella es la madre de la misericordia, igual que María es la madre de la misericordia, o Isis, o Fátima, o María. Tienen diferentes nombres a través de la historia. Entonces, hay una cosa importante que tiene que ver con la Unión Europea. La Unión Europea cada vez está más lejos de los preceptos que dice seguir. Y ustedes han visto, por ejemplo, que lo que se conoce como la Unión Europea o el mundo occidental, que está en crisis hoy, y que, repito, tiene muy poco que ver con el critenismo medieval o místico, de Gildegarda de Vingen, o de San Agustín, o Santo Tomás, etcétera, o San Agustín. Este mundo occidental tiene un trípode. Por un lado, el Vaticano, por otro lado, la OTAN, y por otro lado, la Unión Europea, el aparato económico. El aparato económico. Entonces, claro, para muchos he visto que estos son como cuernos de un dragón que están fuera de control. Pero cuando yo me refiero al Vaticano, me refiero a los elementos negativos del Vaticano, no de la cristiandad, ni del catolicismo. Nos referimos a las crisis de las instituciones, porque así como hay papas complicados, cuestionables, y que denunciables como los Borges, y otros que no quiero mencionar, pues también hay papas muy buenos como Juan XXIII, o como León XIII, etcétera. Es decir, lo que está hablando es que una institución se sale de control y es tomada. De hecho, las profecías de Fátima tienen que ver con eso. Por eso enlazar estos temas del fin de los tiempos, del Armagedón, el Goj y Magog, que corrompen en la tierra, con todos estos elementos, es importante digerirlos y masticarlos con diferentes elementos, como el caso de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal en 1917, al final de la Segunda Guerra Mundial, que pronostica una corrupción, y ese es el famoso tercer secreto de Fátima, una corrupción de la Iglesia Romana, y donde le informan quien abrió este tercer secreto, inicialmente, fue el Papa Juan, Juan XXIII, y cuando Juan XXIII vio el tercer secreto, iba en un carro con otros especialistas en libros antiguos y en escrituras antiguas, dice que se iba con un sacerdote jesuita, ahorita no me acuerdo el nombre, se desmayó, casi se desmaya, porque se puso a pensar, ¿será que ese anticristo soy yo? Y claro, él estaba preparando el concilio Vaticano II, nos diría, ¿será que soy yo? Bueno, la verdad no es Juan, lo cierto es que después se envenenó un Papa, se murió como Juan Pablo I, después viene un Papa confuso como Juan XXIII, que bajo la excusa de tumbar el comunismo o fortaleció otro tipo de ramas complicadas en Europa, lo cierto es que hay una cosa muy curiosa, una de las señales del fin de los tiempos, hay que hacer otra aclaración, el anticristo también es una figura que tiene que ver con un enemigo al interior de la cristiandad, no al interior del islam, por eso se llama anticristo, anticristo, porque es una contradicción al interior de la cristiandad, lo que pasa es que vienen otras figuras peligrosas como el Dajjal, que es ese falso personaje que lo inspira, que es el ideólogo de todo esto que es otra cosa, pero lo cierto es que en las profecías de Fátima en Portugal se vislumbra que hay una gran crisis del mundo occidental y de la iglesia católica, por eso dice Rusia se convertirá, ahí viene otro problema para entender el problema de hoy, que está enlazado con el final de los tiempos, que yo considero que es una señal del fin de los tiempos, una señal del fin de los tiempos es lo que está pasando entre la OTAN, que es todo eso de la Europa Occidental en crisis, o sea el Vaticano versus la OTAN, la Unión Europea, por eso Putin se niega a recibir el Papa, porque dice que están haciendo una lectura errónea de la lectura de las apariciones de Fátima en Portugal de 1917, porque si hay una cosa que tiene clara las profecías de Fátima que es importante como una señal del fin de los tiempos que le pide a sus hijos que se conviertan, que hagan la oración, que lean el rosario, todas estas cosas, es que dice claramente que Rusia se convertirá, entonces claro, ¿qué quiere decir que se convertirá? Que entenderá la ley divina y si ustedes miran el contexto ruso, que es la nación más rica del mundo y la más grande, es la nación que tiene más equilibrio entre el mundo ortodoxo católico, tradicional, que es otra visión de la iglesia, que es una iglesia católica universal también pero ortodoxa, con el Islam, con los judíos, con el chamanismo siberiano y con el budismo, es decir, si existe una nación donde hay más armonía entre todos estos elementos, es la madre Rusia y de ahí que el tema ruso sea tan importante estudiarlo en nuestro tiempo, de hecho, la gran guerra que hay contra Rusia hoy es porque necesitan los recursos de Rusia, los recursos económicos y bueno, el agua, los minerales raros para la tecnología, etcétera, entonces se ha vuelto una obsesión destruir, desmembrar Rusia y la federación rusa y resulta que se han invertido en gente recursos para estas guerras, estas guerras al final y al cabo son Gog y Magog, o sea, unas potencias del norte que quieren destruir otras naciones, además que quiero hacer una aclaración, aquí no se necesita ser ni cristiano ni judío ni musulmán para entender que el medio oriente vino siendo destrozado y que después del 11 de septiembre que tiene que ver con visiones apocalípticas, y con todas estas guerras del medio oriente destrucción de Irak, de la Mesopotamia que es una tierra de profetas, de Siria, que es una tierra donde se cayó Pablo y dice que Dios, Jesús se le manifestó, etcétera, pero que es ese escenario de Armagedón, pues uno tiene que entender claramente que la destrucción del medio oriente es otra señal del fin de los tiempos y aquí nos metemos en un tema bien complejo porque eso significa en últimas para quien nos está escuchando va a decir y me han hecho muchas preguntas, estas preguntas me las han hecho tanto judíos, cristianos como musulmanes y ateos me han dicho bueno, pero desde la perspectiva Julián me ha preguntado bueno, en esa perspectiva si hay unas señales del fin de los tiempos que mencionan los cristianos, judíos y musulmanes ¿sí? de esta figura y que pero la pregunta es ¿y cuándo se va a aparecer ese gran salvador de la homenía que es el Magdi y Jesús? ¿en qué época aproximadamente? Sí. Ese tema ha sido tema de discusión para muchos porque la llegada de esos mesías solo la conoce Dios pero lo que sí es cierto es que hay unas señales entonces si a mí me preguntan hoy ¿cuándo se va a aparecer el Saodiyan de los persas? ¿o el Buda Maitreya del que habla al Budismo o el Kilki de los hindúes un hombre de blanco que tiene un caballo blanco ¿no? etcétera o ese Elías que es el mismo ¿cuándo se va a aparecer? yo quiero decir francamente aquí me atrevo a dar una opinión que es personal para todos hemos querido y es un sueño de todos los hijos de Abraham sean cristianos judíos y musulmanes que ese salvador esperado ese mesías aparezca en nuestra época en nuestro tiempo queremos conocerlo y hacemos oración porque aparezca sí y hacemos oración de hecho los musulmanes cristianos y judíos todos hacemos oración porque regrese Jesús pronto porque regrese Elías todas esas grandes figuras de la historia pero uno tiene que ser sincero cuando uno se pone a mirar si es factible que esas figuras lleguen ahora y yo quiero ser franco es cierto que están cerca pero yo no creo que antes del 2200 para el 2200 si acaso 2180 o sobre empezando el siglo XXIII aparecerán ¿por qué? la pregunta yo pienso que esas figuras van a aparecer sobre el año 2200 aproximadamente porque a mí me parece que a la humanidad de la tierra le falta aprender demasiado una de ellas le falta explorar más el espacio nos falta entrar en contacto con otras civilizaciones y humanidades para entender mejor el cosmos nos falta descubrir otras tradiciones espirituales y reborcar la tierra y descubrir civilizaciones que están en el desierto de Gobi como el mundo de Agarta nos falta descubrir civilizaciones en el Sahara en la Amazonía nos falta explorar los mares hoy en día ¿qué es lo que sabemos de los mares? menos del 10% es cierto entonces yo me pregunto ¿será que ese Dios como yo creo en el Dios de la misericordia el Dios de Adán de Abraham de Moisés de Jesús de Mahoma de Buda de todos los maestros de Fugi de Laoxé de Buchica de Kukulcán de Yuruparí como yo creo que el objetivo de Dios es la misericordia y enseñarnos educarnos yo no creo que se vaya a parecer el Mesías ¿sí? el gran Elías o Jesús de Nazaret para combatir con el Anticristo en la batalla final este año o el año 24 o en esta guerra que hay entre la OTAN y la madre Rusia no a mí me parece que todavía nos faltan yo creo que lo que nos falta para que aparezcan esa figura es la distancia que hay entre Bolívar y nosotros wow que es una distancia muy corta o sea ¿cuánto? cinco generaciones o sea cuando alguien me dice es que el Mesías va a aparecer pronto el Anticristo Jesús y Elías y el gran maestro de la humanidad del Mahdi y Jesús yo le digo sí está cerca porque estamos a menos de en mi opinión a menos de cinco generaciones es decir que mi tataranieto los verá cuál es mi trabajo cuál es nuestro trabajo cuál es el trabajo de Alejandro Bernal o de Julián Zapata o de otras personas que trabajamos en estos temas que tengamos conciencia de que esas figuras existen y van a venir aunque tengan diferentes nombres en diferentes civilizaciones como aquí para los chipchas que va a regresar Bochica o Cuculcán de los mayas por eso el 2012 y el calendario maya o el que sacó al de los aztecas o Viracocha del mundo inca esas figuras van a llegar pero ¿cuándo van a llegar con toda su majestuosidad y poder para enfrentar el mal cuando la humanidad está al borde de la destrucción y el caos total para mí y mi opinión se necesitan por lo menos al menos unos 150 años cerca de dos siglos lo mismo que de Jesús lo mismo que de Bolívar o San Martín o Napoleón hasta nosotros ¿por qué razón? porque necesitamos descubrir más el espacio por ejemplo quienes dicen Begemón Begemón es una manifestación del mar y su poder pero nos falta descubrir demasiado el cielo del mar el caso del Leviatán o el caso del Begemón nos falta descubrir más riquezas de la tierra misterio nos falta descubrir el CIS que es el CIS los cielos nos falta descubrir y traer minerales dicen que nos vamos a vestir con la dicen que vamos a comer y vestirnos con la piel del CIS del Begemón del Leviatán eso significa descubrir las riquezas también de esos mundos o sea cuando necesitamos minerales queremos atrapar cometas queremos atrapar meteoros para sacarle oro minerales raros etcétera porque queremos viajar a las estrellas y necesitamos esos elementos eso no lo vamos a lograr este año ni en esta década necesitamos varias generaciones para tener control y colonizar Marte ir a Titán ir a Gamit, Ganímel etcétera ya en Celado a las lunas que están allá en Neptuno etcétera o sea para que nosotros podamos entender quiénes somos también necesitamos entrar en contacto con otras civilizaciones que estén igual o superan a nosotros y además para esa época la humanidad tendrá 50 mil 100 mil o 200 mil millones de habitantes es que a mí me parece que nuestra tierra es muy pequeña en población todavía para los problemas que tenemos nos falta aprender demasiado es decir tanto en el campo espiritual como en el campo material nos falta demasiado por eso yo personalmente no creo que el Elías o Enoch vaya a regresar con toda su majestuosidad al final de los tiempos en una batalla donde mueren tres cuartas partes de la humanidad etcétera lo que sí es cierto y aquí hay otra cosa importante es que así como el evangelio de Juan así como el Islam hablan y los seguidores de la Torah hablan de que hay manifestaciones que han venido apareciendo de ese anticristo es decir vienen figuras maléficas que se han mostrado como que ocultan la verdad y que de forma la verdad también han venido santos santos en todas las tradiciones y esos santos que han aparecido en todas las culturas o sea vengan del Tíbet de la China de Japón de Norteamérica no importa de Rusia del mundo árabe etcétera Persia esos santos nos preparan para ese camino entonces nosotros bueno nosotros somos realmente mi querido Alejandro alumnos de ese somos alumnos y soldados de ese Jesús de Nazaret que va a regresar al final de los tiempos que es la misma imagen de David o Daniel si tú me preguntas quién es ese Jesús que va a regresar es el mismo espíritu de Daniel es el mismo espíritu de David es el mismo espíritu de Horus en el mundo egipcio ahora si me preguntas quién es ese quién es ese super maestro que es el maestro de los maestros que es el que tiene todos los misterios del universo pues es Hermes Trimejito que es la Esmeraldina es Elías es Enoc es Bochica Yurupari etcétera ese es el imán Mahdi el Saodyan de los persas del Kilki de la India el Kilki o el Buda Maitreya o sea esa figura magnificente el Fuji esa figura que es el super maestro civilizador que en Urius desapareció y que caminó con Dios que es el Metatrón del que hablan también que se vuelve en forma de ángel Metatrón esa figura colosal esas figuras van a regresar y son importantes y nosotros mismos estamos regresando hace mucho tiempo ya sea porque venimos de otros mundos ya sea porque tomamos materia en estos mundos y de ahí la importancia del tema extraterrestre va a ser a ver ese es otro asunto el tema extraterrestre va a ser fundamental en el debate del fin de los tiempos además porque son figuras además porque todos venimos de allá de las estrellas los profetas los que estamos aprendiendo los que damos sus soldados o coroneles o capitanes etcétera generales hay de todo en la tierra entonces por eso que esa batalla es tan compleja porque es una batalla de todas las manifestaciones del mal no solo de este mundo sino de otros mundos porque a esta tierra cuando hablamos de los de los de los Nephilim cuando hablamos de estas criaturas que vinieron a la tierra o de los Gregory o estos personajes que vinieron fue a ayudar pero resultaron fue desviándose esos personajes algunos se van a poner del lado del bien y del mal al final de los tiempos van a cambiar equipo pero la batalla es gigantesca porque es una batalla de todas las eras lo que estamos librando aquí es una batalla de todas las eras donde también van a participar los chines estos hechos seres de fuego y también van a entrar en fuego van a entrar en esta guerra los habitantes del mar porque el profeta Mahoma habla de habitantes del mar pero cuáles habitantes del mar eso significa que hay tipos de humanidades en el mar como los hay debajo de la tierra esto es lo que tiene que ver con el asunto de de que de Agartha el mundo de Agartha gente que sobreviviente de otras civilizaciones como del mundo del norte del hombre polar y también de otras humanidades y además por eso el debate desde la época de Hitler del nazismo de cómo estar en contacto con esta gente y con estas inteligencias entonces hay cómo llegar a ese mundo de Agartha pues bien hay unos dicen que por el Sahara hay una entrada que por la Amazon hay otra entrada que por el Gobi hay otra entrada etcétera entonces esto tiene sentido cuando uno ve a estos súper ricos como Jeff Bezos aquí visitando Chiribiquete y la Amazonía por eso que yo quiero conectar varias cosas porque nada está suelto ¿cómo así que un personaje estos hiperricos vienen aquí con el príncipe Carlos hoy Carlos III y vienen de manos nuestros presidentes y se suben los tepulles y vienen a Chiribiquete y resulta que todos sabemos que Chiribiquete es un libro de más de 100.000 pintura rupeta hasta ahora descubiertas que estamos tratando de cifrar qué significan porque resulta que Chiribiquete que es un patrimonio histórico de Colombia del que nos debemos decir orgullosos está siendo objeto de peregrinación ese lugar está siendo lugar de peregrinación hace más de 10.000 o 20.000 años pero ¿cómo así? si esto desborda la teora de Paul Rivet del origen del hombre americano entonces ¿qué es lo que pasó? pero por eso es que yo insisto que la humanidad todavía está muy tibia con el tema de los de descubrir por lo menos yo soy de los que pienso que el imán Mahdi este super maestro espiritual o Jesús de Nazaret no van a regresar al final de los tiempos hasta que por lo menos el 20-30% de los misterios de la tierra y del cosmos cercano o de los mares sean descubiertos por lo menos un porcentaje mayor o sea por lo menos 20-30% yo no creo que vayamos a presenciar ese espectáculo mientras no conozcamos los mares que están debajo de Titán o de Ganímedes o recientemente descubiertos de Plutón porque ese es otro tema porque aquí hay un asunto astrológico además por otra razón porque la era de Acuario hasta ahora está empezando exactamente entonces es cierto existen esas figuras van a venir al final de los tiempos pero yo tengo que reconocer quiénes son por lo menos saber sus nombres de algunos de sus nombres como digo Elías entonces ¿por qué razón es tan difícil descifrar todo lo que nos falta del 666 o de este famoso anticristo o este falso profeta etcétera o el dragón o el diablo etcétera Lucifer y Iblis todas las manifestaciones de Iblis o de Ahriman como lo podemos llamar en el mundo persa o de Iblis o del Shaitán o del Satanás porque tenemos que entender aquí que hay libros que no hemos podido abordar con seriedad sin un grupo de personas minoritarias como el caso del libro de Enoch entonces resulta que si yo saco a Enoch de la Biblia pues le he echado un tijerazo terrible a la historia porque resulta que sin ese libro yo no puedo entender el Antiguo y el Nuevo Testamento y resulta que ese libro solo lo tienen los etíopes los cristianos etíopes que es un cristianismo más antiguo minoritario bueno son 100 millones de personas las que vienen de Etiopía pero me refiero que están en el mundo africano ¿sí? entonces resulta que lo que tenemos que ver ahora aquí con claridad es que vamos a necesitar que aparezcan una cantidad de libros que hasta ahora estamos estudiando con seriedad desde el punto de vista teológico y científico como los libros de Nathamadi estos libros de Tomás Felipe etcétera y de otras tradiciones espirituales ¿sí? o sea lo que está escrito en las piedras porque es otro problema aquí pensamos que todos los libros son de papel o de papiro o de cuero no hay libros escritos en piedra como Stonehenge o como las pirámides ya sabemos de muchas culturas por ejemplo el mundo Inca es un mundo donde está escrito en piedra y ahí la importancia de otro estudio el tema de las catedrales góticas ¿sí? por eso volver a retornar a estudiar las catedrales o por qué son tan misteriosas las catedrales mirando hacia el cielo o por qué tan distribuidas Chartres o Notre Dame etcétera ¿sí? hay una nueva ciencia que nos va a ayudar muchísimo con el estudio al final de los tiempos que es la arqueobastronomía o sea cómo muchos templos fueron construidos edificados mirando los cielos mirando las estrellas eso nos va a ayudar a varias cosas uno a cómo estamos conectados con el cielo y cuáles son los ciclos del fin de los tiempos en el cual vamos con precisión a saber cuando tengamos este mapa muy claro ¿sí? y de civilizaciones que van a salir del mar y que vamos a descubrir y ríos que se van a secar y por eso vamos a descubrir civilizaciones de antiguas culturas como pasa con el problema con la tragedia de los ríos que se están secando en el medio oriente como el caso de Leufrates ¿sí? que están poniendo a descubierto nuevos asentamientos y culturas o lo que pasa con la amazonía pues podremos tener un mapa más certero de nuestra conexión con el cielo y cuál va a ser el final de los tiempos pero esa batalla va a ser increíble porque esa batalla no va a ser solamente aquí en la tierra esa batalla es una batalla en la luna en Marte en muchos lugares wow ¿sí? pues porque tenemos que ver con los cielos hay que recordar que estos debates son espirituales también además hay una guerra espiritual la más importante es la guerra espiritual pero si nosotros vamos a la luna que la tenemos aquí nomás a 300 mil kilómetros de distancia o a 42 millones o a Venus o a Marte etcétera pues son lugares muy cercanos porque vamos a tener colonias y esas colonias van a tener que librar sus batallas porque habrá gente buena o mala que va a liberar batallas al final de los tiempos porque ¿a quiénes van a llegar a la luna? y a Marte pues seguidores de la Torah del Evangelio del Corán del hinduismo del budismo ¿sí? gente que no cree gente que va a estar en contra de la ley divina y piensa que este cosmos es por casualidad que fue hecho ¿sí? y además hay una cosa importante en las descripciones que se hacen del libro del apocalipsis y de otras tradiciones espirituales como el Islam se hablan de manifestaciones señales del cielo o sea cuando vienen cometas meteoros y además ya sabemos que hay rayos gamma de estrellas en explosión en extinción que pueden afectarnos y pueden afectar el planeta y la vida del planeta Tierra o sea estamos conectados con el cielo y el cielo es más grande que la Tierra luego ¿qué quiere decir? que esas manifestaciones del Dayal del Anticristo por eso tienen que ver con el mundo por eso dice que el personaje del Anticristo hace traer cosas del cielo incendios y destrucción pues porque tiene poder sobre cosas también que conoce del cosmos así como a Zacille y como bueno todos estos personajes de los vigilantes que llegaron aquí algunos se dedicaron fue a enseñar cosas negativas ¿sí? otras cosas positivas astronomía astrología metales etcétera pero algunos se dedicaron a enseñar cosas peligrosas como brujería magia negra ¿sí? bueno todo eso forma parte de la guerra contra el Anticristo y son señores del fin de los tiempos pero son señores del fin de los tiempos repito lo que estamos viendo el mal manejo de la espiritualidad la brujería la magia negra esta manipulación de las drogas drogas peligrosas para que el ser humano se salga de control el mal manejo que se hace por ejemplo en algunas tradiciones como los indígenas ahora del Yajé y otras plantas donde el objetivo no es la espiritualidad sino experimentar con cosas peligrosas el ser humano quiere entrar en éxasis a través de drogas peligrosas que atacan degeneran la humanidad estas son señores del fin de los tiempos pero repito en mi opinión si hubiese que dar una fecha para el regreso del Mahdi de Elías de Noc etc Hermes Trimegisto de Bochica sería finalizando el siglo XXII es decir año 2200 esto no es exagerado porque creo que las profetas de Nostradamus dan señales también de eso si es cierto Bababanga también como Bababanga Babanga la visionera también de Rusia si bueno lo cierto es que para entender el mundo de nuestro tiempo hoy muchos caminos conducen a Rusia a Oriente al Medio Oriente si entonces hoy pienso que en la medida en que entendamos mejor las profecías de las apariciones que han habido de María hasta yo recuerdo en los años 70 unas apariciones de María en Japón recuerdo el nombre de la ciudad pero hay unas apariciones de los años 70 que van en en congruencia con lo de Fátima que es lo más espectacular que se ha visto pues porque 50 más de 50 mil personas vieron señales en el cielo y esto no fue que estaban todos trabados porque había tateos allí fuera que están todos fumando algo raro no y aquí vieron la manifestación incluso Julián sobre lo que tú dices y eso es sorprendente esta manifestación en Fátima del 13 de octubre de 1917 cubierta por periodistas del diario O Século de Portugal quienes pues dieron fe de esto que estaban observando esta cantidad ingente de testigos Julián dos cositas antes de de culminar hay un estudio reciente que establece que el verdadero número de la bestia es el 616 y esto basado en el papiro 115 un papiro importante del nuevo testamento que fue hallado en Egipto y publicado en el año 1999 y que hacía precisión sobre esta cifra como la la cifra real de esta de esta bestia de este anticristo del cual hemos estado hablando y hay una serie de figuras históricas Julián que me gustaría que repasáramos rápidamente antes de despedirnos desde Nerón este emperador romano al cual se le atribuye el gran incendio de Roma en el año 64 un gobernante que quien persiguió a gran cantidad de esos primeros cristianos en el imperio romano luego Mehmed II este gran sultán del imperio otomano que de hecho fue referenciado por el papa Nicolás V como un anticristo posteriormente Napoleón Bonaparte que de acuerdo a importantes intelectuales incluso el mismísimo Michel de Notre Dame sería un anticristo que hubo en el pasado León Tolstoy también definía en su obra la guerra y la paz a Napoleón Bonaparte como un anticristo y me atrevería a decir que en el siglo XX la gran figura del mal y otro de los personajes a quienes se le atribuyó ser el anticristo fue Adolf Hitler por parte de incluso una gran cantidad de expertos se dice también que Nostradamus lo establecía como uno de los anticristos y el papa Pio XII de hecho creó una encíclica en 1939 estableciendo pues que realmente tenía preocupación por la irrupción de este personaje de Adolf Hitler se dice que incluso el papa Pio XII en su momento efectuó un exorcismo a distancia porque veía a Hitler como una figura realmente demoníaca perniciosa Julián ¿realmente el anticristo es una figura única que va a aparecer al final de los tiempos o podríamos atravesar o atribuir más bien históricamente la figura del anticristo a otros personajes de la historia? Ha habido figuras evidentemente que representan el mal pero hay que tener cuidado con la lista que hacen en occidente del anticristo porque es una visión más desde Europa y más desde una tradición y desde el fanatismo y el sectarismo hay que tener muchísimo cuidado con ese tema porque repito pues la misma iglesia católica ha tenido ángeles y demonios y parece que los papás buenos son más poquitos que los malos los buenos son muy poquitos y los malos son mayoría yo no creo soy franco en ese tema hay por supuesto manifestaciones del anticristo en muchas figuras y son parciales estamos hablando desde la aparición del super anticristo o del super profeta etcétera o el super salvador de la humanidad cuando hablamos del ya el final de los tiempos propiamente dicho pero ese final de los tiempos puede durar dos o tres siglos y en ese curso de la historia yo sí considero que hay figuras que no son el anticristo porque las ha investigado Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte quiso unir al mundo musulmán con Occidente Napoleón Bonaparte de hecho estuvo en el Cairo y dicen que se hizo musulmán de hecho allá en la isla de Elba cuando termina sus últimos días él dice que toda la vida se sintió un musulmán de hecho muchos de sus generales eran musulmán y lo que pasa es que claro la relación de Napoleón con el mundo con el mundo musulmán es compleja porque eso ponía en peligro la Santa Alianza Católica que evidentemente fue el que terminó venciendo a Napoleón al final esa Santa Alianza que se dio en Waterloo y etcétera pero en Austerlis logra vencerlo o sea Napoleón Bonaparte curiosamente es un personaje que a mí me parece que es una especie como de alumno de estos profetas curiosamente del bien de Jesús porque admiraba a Jesús y yo sí pienso como porque hay quienes han hablado del anticristo hay quienes atrevieron a decir que hasta Voltaire era el anticristo y no curiosamente Voltaire llegó a decir Voltaire dijo que vio hablando de Mahoma dijo Mahoma vio en Jesús el desesperante salvador de la humanidad y Voltaire se atrevió a decir que Mahoma era el hombre más grande de la historia de la humanidad como lo dijo Goethe en su momento también un hombre muy admirado por Napoleón Bonaparte hay que recordar que aquí en ese siglo se encontraron figuras estelares el encuentro por ejemplo de Napoleón con Goethe el gran pensador y místico alemán no yo pienso al contrario lo que pasa es que la figura de Napoleón ha sido despertizada por Inglaterra y por Estados Unidos porque si existió una época en la que pudo unirse el mundo musulmán con el mundo cristiano fue en la época de Napoleón Moraparte de hecho el código de Napoleón de 1804 el código civil tiene también gran inspiración en el mundo musulmán porque recuerden que Napoleón vivió años 1799 1800 y 1801 en Egipto además de hecho Napoleón no quería venirse de Egipto es cierto no quería su sueño era conquistar el medio oriente persa y llegar hasta la India y además porque necesitaba vencer al imperio británico y quitarle la joya de la corona entonces el tema Napoleón ha sido muy mal estudiado y es una versión más es una versión más del odio inglés y norteamericano a la figura de Napoleón que para mí es una figura egregia del pensamiento occidental y curiosamente no es el anticristo para nada al contrario tú lo ves Julián como una mala interpretación una tergiversación una pésima el tema napoleónico es una pésima tergiversación del anticristo al contrario si hay una figura que contribuyó a acercar la humanidad la sumanidad oriente-occidente fue Napoleón Bonaparte por eso Napoleón Bonaparte admiraba a Alejandro Magno a Julio César a Ciro el Grande ¿sí? entonces ahí tenemos unas figuras que son mesiánicas y poderosas figuras por ejemplo como Ciro el Grande que en el siglo V antes de Jesús unió a la India con Egipto a través de Persia es decir a través de la religión sorbastriana entonces tenemos figuras evidentemente de hecho en la Biblia lo ungen los mismos judíos lo ungen como un gran personaje de la historia de la humanidad como un gran protector del pueblo de Dios ahora el caso de Neron es otra cosa distinta o algunos emperadores romanos como Trajano etcétera bueno es otra cosa distinta el caso de los emperadores romanos porque los emperadores romanos pues sí muchos de ellos hicieron una gran persecución sobre grupos cristianos y lo vieron como el mal entonces no es un no es un tema para ser visto es otro asunto distinto del conflicto que hay pero la misma Roma termina adoptando el mundo termina adoptando el cristianismo entonces entonces tenemos a Constantino que vio las cruces en el cielo etcétera con este signo vencerás en el puente de Milvio venciendo a Magencio pero es otra son ya los triunfos de algunos sectores donde la cristiandad se fue imponiendo o una versión de la cristiandad porque lo que se impuso con Constantino fue una versión del cristianismo que es el que tenemos hasta ahora el cristianismo exotérico exterior no el cristianismo esotérico y místico y ese es otro tema importante que es la lucha que hay entre Gog y Magog Gog y Magog cuando uno habla qué es eso que no alcance a tocar ese tema Gog y Magog es una figura donde lo peligroso de todas las sectas de la humanidad se unen lo peor del cristianismo lo peor del judaísmo lo peor del islam de estas sectas evangélicas norteamericanas lo peor del mundo anglicano realmente Gog y Magog es lo peor de la humanidad la cloaca y se pone como excusa la espiritualidad pero es lo peor de todas ellas que se unen que es lo que vemos en el gobierno mundial entonces Gog y Magog es todo eso ahora que eso coincida con el norte eso es cierto lo que pasa es que también hay una deformación muy elemental del mundo cristiano de ver el anticristo el anticristo por ejemplo en una época el mundo evangélico lo vio y cristiano lo vio en el comunismo y cuando el comunismo desapareció empezaron a verlo en el islam las sectas evangélicas de otros grupos de Pat Robertson Farwell de otros grupos de los de estos grupos mesiánicos cristianos norteamericanos que se tomaron el control de Estados Unidos y viven promoviendo guerras con el medio oriente y que el anticristo está en Persia en Mesopotamia en Egipto etcétera si guerras contra todo el mundo y ven enemigos en todo el mundo y ven enemigos en todo el mundo entonces por supuesto que esto es go y mago en mi opinión ahora otras figuras como Hitler bueno Hitler la verdad es que curiosamente es un personaje que hay que estudiar con más detenimiento porque evidentemente invocó elementos místicos de religión antigua del mundo nórdico si la albástica es un mundo es un tema espiritual aunque lo haya malinterpretado y ellos tienen un gran esfuerzo por entrar en contacto con otras civilizaciones y otras tradiciones espirituales y el tema del hombre el hombre polar el hombre hiperbóreo del que hablaba Nish a mí me parece que lo que hubo fue una deformación y desviación de todo esto pero curiosamente si vamos a ver el nazismo y Hitler ese es más el anticristo lo que vemos hoy en Ucrania con estos grupos ultranacionalistas es eso es nazismo ¿sí? o sea todos estos grupos de Zelensky todos estos grupos siendo él de origen judío es muy extraño muy extraño cuando el hombre siendo origen judío le dé cabida y le dé juego a todas esas sectas nazis este bandera etcétera que es lo que argumenta Rusia y Putin porque es su enfrentamiento y como están utilizando quieren utilizar armas activar y construir armas nucleares armas biológicas el tema de Hunter Biden que estaban en ese cuento construyendo además de dominar controlar el gas de Ucrania y el petróleo querían controlar otras cosas guerras biológicas bacteriológicas eso es eso es goch y mago eso es la guerra entre el bien y el mal eso es la señal del fin de los tiempos cuando la gente promueve epidemias pandemias construye armas peligrosas de todo tipo para destruir la humanidad y crear caos ¿sí? manipular genéticamente animales virus etcétera ¿sí? declarar guerras biológicas o bacteriológicas esa amenaza siempre ha estado presente entonces el anticristo y el mal tienen muchas manifestaciones y se han manifestado a través de la historia de muchísimas maneras lo que pasa es que después de Jesús que vivió hace dos mil años y después de Mahoma esa figura ha estado cada vez más cerca por eso las épocas apocalípticas del fin del milenio cada fin del milenio es una época apocalíptica y mesiánica ¿no? miedo a las guerras a las enfermedades a las pandemias a muchas cosas pero también toda esa época del milenarismo que es una señal del fin de los tiempos pues es la época de la aparición de grupos esotéricos místicos bueno yo pienso que la única forma de combatir el anticristo y combatir todas las fuerzas del mal es cuando nosotros empezamos a escudeñar en los elementos esotéricos y místicos de las tradiciones espirituales es decir lo esotérico lo esotérico de la Biblia del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento de los Salmos del Corán del Vaga Baguita del Senavesta del Sorobastro es decir de nuestras tradiciones espirituales cuando nosotros empezamos a escudeñar lo esotérico lo que está oculto podemos poner más de manifiesto y empelotar al anticristo o a su falso profeta o a estos falsos personajes la manera que descubrimos eso ¿sí? hoy lo que vemos básicamente es que no existe para mí estos grupos evangélicos norteamericanos de mi punto de vista es una señal clara de got y magó de desviación total de la ley divina yo no veo yo veo poco de evangélico a estos grupos norteamericanos para mí son grupos antiguos testamentarios es el dios del castigo el dios de la guerra por eso promueven guerras contra el Medio Oriente contra China contra Rusia ahora el enemigo está el mundo yo veo en eso señal de got y magó y del fin de los tiempos estas sectas apocalípticas evangélicas especialmente que han ido apareciendo en Brasil y Estados Unidos de hecho hace unos meses hubo aproximadamente 330 personas que fallecieron por una secta apocalíptica en África que de hecho fue una noticia que analizamos aquí en Mandrágora con un pastor un hombre que les decía que estábamos viviendo el final de los tiempos e instó a sus seguidores a que perecieran de hambre a que se dejaran morir de hambre esto de hecho fue documentado por New York Times y realmente una terrible tragedia que a propósito los invito y hice un completo dossier aquí en Mandrágora así que para ti esto serían manifestaciones de este goy y magó sí correcto para mí goy y magó que corrompe la tierra es la deformación de las sectas religiosas o sea coger dos o tres páginas de la Biblia o dos o tres páginas del Corán de la Torá a organizar sectas y enfrentar al mundo y declararse exclusivos y en guerra con el mundo o que hay que decir de este mundo eso es lo que está pasando por eso para mí goy y magó es lo peor de la cloaca de todo el mundo musulmán de todo el mundo cristiano judío y de otras corrientes y por eso uno ve sectas apocalípticas allá en Japón unas sectas peleas con gas salin envenenando y poniendo haciendo atentados en el metro en Tokio bueno o vemos todas estas sectas por ejemplo en Estados Unidos que se embolaron y sectas cristianas no estamos hablando del 11 de septiembre que el 11 de septiembre para mí para mí el 11 de septiembre el caso de Timothy McLean por ejemplo el atentado en Oklahoma y unos orígenes religiosos de todo eso pero para mí el 11 de septiembre es la suma de toda la cloaca de lo peor del cristianismo judaísmo y el islam actuando para crear una hecatombe y promover guerras contra el mundo o sea lo peor del islam el salafismo estas corrientes terribles exotéricas externas que combaten todo lo tradicional de la civilización islámica la mística la filosofía etcétera lo peor del cristianismo ahí con estas corrientes que defienden estos presidentes norteamericanos especialmente de 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 Reagan para acá ¿sí? y todas estas lecturas que hizo Bush de la guerra contra el terrorismo y la guerra infinita y no sé qué y todas esas lecturas que son son lecturas apocalípticas ¿no? entonces ahí me parece que lo que estamos mirando en Estados Unidos es un conflicto muy interno muy fuerte de sectas que pueden destruir esta potencia y esta potencia también tiene gente buena es una guerra es una guerra entre el bien y el mal ¿sí? en ese sentido Rusia le tomó ventaja a Europa Occidental y a Estados Unidos y a otras porque allí hay unos principios espirituales que predominan que son más fuertes ¿sí? entonces hay unas cruzadas que no han terminado contra la humanidad y América Latina y nosotros vamos a jugar un punto vamos a jugar parte fundamental por eso estas sectas que se exportan desde Estados Unidos a Brasil especialmente o desde Israel o desde el mundo árabe también hay que estudiarla con detenimiento de ahí la importancia mi querido Alejandro de establecer en nuestra cultura y academia una cátedra de Historia y Filosofía de las Religiones ¿sí? de mística comparada o sea necesitamos estudiar conocer mejor las tradiciones espirituales porque la manipulación de eso es peligroso esos son los grandes problemas del mundo otro tema que hay que implementar en nuestros países es un centro de seguridad nacional del hecho religioso y las sectas porque evidentemente las sectas están haciendo grandes estragos para nadie es un misterio que los atentados terroristas en Estados Unidos y en Europa pues son innumerables ya ya cuesta trabajo ya como que son normales escuchar atentados terroristas o sectas que se salen de control entonces más en occidente que en oriente no quiere decir que oriente no tenga estos problemas pero repito lo que está pasando ahora es un desborde de las sectas ideológicas y en eso si actúa el anticristo actúa el falso profeta actúa el mal gente que cree que tiene la verdad gente que tiene control de líderes líderes que líderes que tienen control de cientos de personas o miles de personas y bueno y de esas tan guerras que no que para nosotros es complicado lo que estamos pasando en Ucrania es para mí eso para mí lo de Ucrania es el desborde de sectas ideológicas o sea una destrucción como la que ha generado Ucrania destruir su propia cultura en guerra contra el mundo eslavo diciendo que el mundo eslavo es el anticristo el mundo eslavo es el mal que hay que destruir los rusos lo que hay que destruir la cultura rusa lo que hay que destruir hay que andar muy mal de la cabeza vale interpretar la historia por eso es que también aparecen como personajes como que Dios los envía para hacer frente a la oscuridad yo por eso digo con claridad y soy colombiano y latinoamericano para mí Putin es el superhombre de nuestro tiempo y si no existieran hombres como Putin sería terrible ya tendríamos armas biológicas y químicas sobre Europa sobre el mundo desatadas por estos locos fundamentalistas extremistas nazis ucranianos y la pregunta es si quien alimenta todo esto pues parte de la unión europea de ahí que quiero ser franco Putin no quiso no ha querido recibir al papa ¿por qué? porque insultó al papa ruso a Kirill en su momento o sea mal aconsejado pienso que Juan Francisco fue muy mal aconsejado al principio de la guerra ha tratado de echar reversa sobre ciertos temas de esta guerra pero la verdad es que hay que aclarar que son mundos muy religiosos el mundo ruso es muy espiritual tanto desde la perspectiva católica ortodoxa como musulmana como budista chamanista y judía ¿sí? porque son la suma de muchas antiguas culturas entonces ahí me parece que el anticristo tiene muchas manifestaciones en nuestro tiempo el falso profeta tiene muchas manifestaciones cuando se han deformado doctrinas extremistas en todas las religiones ah pero hay que aclarar son minorías son minorías con mucho poder económico y bien armadas por eso arman tanto desorden muy bien financiadas se toman los medios de comunicación desestabilizan los países por eso muchas de estas multinacionales son definidas algunas de ellas como que hay que estudiarlas qué es lo que quieren o sea muchas de estas multinacionales quieren deformar la religión la espiritualidad los mensajes de los profetas etcétera entonces la lucha es dura obvio no quiere decir que todas estas grandes multinacionales todas sean malas seguro habrá buenas y hay unas guerras entre ellas y vamos a ver guerras entre twitter y otras que aparezcan parecidas o sea van a aparecer una cantidad de elementos positivos y negativos de todas ellas y bueno para eso estos programas para por lo menos controvertir y analizar sin apasionamientos y sin prejuvencia juicios qué está pasando con el fin de los tiempos del anticristo y el falso profeta de que habla el evangelio de San Juan y el dayal el anticristo y el regreso del que habla al islam o el mesías del que habla el judaísmo el sadoján de los persas todavía nos falta mucho por descubrir de estos fenómenos pero lo cierto es que formamos parte de ese mundo y de esa batalla no nos podemos sustraer a ella o tomamos parte por Jesús Elías bueno estos superprofetas o tomamos parte partido por el mundo de la oscuridad hay gente que sin saberlo ha tomado parte por el mundo de la oscuridad porque ha hecho una mala lectura de la biblia o del corán o del antiguo testamento o de otros libros que han aparecido como el libro Mormón o otras lecturas que hay que analizarlas con pues con más cuidado pues porque no son universales y porque la única forma yo solamente le puedo decir a los oyentes de Mandrágora a los televidentes que están que todo libro sagrado que construya civilización que construya humanismo buena literatura buena arte buena mística son caminos a seguir y que ahí están los instrumentos para enfrentar al Dayal al anticristo o al falso profeto ahí están los elementos en esos libros sagrados Julián la verdad es que fascinado con este tiempo con esta tertulia con esta charla con brindarnos tu sabiduría créeme que para este servidor y para todos los suscriptores aquí de Mandrágora es un honor haberte tenido en este espacio Julián ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para las personas que quieran seguir tus contenidos y tus diversas participaciones en medios de comunicación? bueno ahora como es fácil googlear un verbo terrible feo pero hay una yo tengo una un canal que se llama Islam 360 grados y tengo algunas charlas y bueno ya como youtube es toda como una universidad ahí se encuentran las entrevistas que me han hecho todos ustedes las personas que más promueven estos temas en Colombia a nivel internacional tengo un twitter que se llama en letras mayúsculas arroba Iliasiyun con y de yuca Iliasiyun cuando ustedes buscan Julián Zapata aparece en mi twitter porque Iliasiyun significa seguidor del profeta Elías yo soy un gran seguidor del profeta Elías y de Bochica de Herbes bueno de María soy muy mariano soy me considero con orgullo y digo que soy el primer musulmán mariano de América Latina si porque se puede ser muy mariano desde el cristianismo desde muchas corrientes del cristianismo como el Islam y bueno he desarrollado una visión de estos temas complejos sobre el tema mariano y bueno sobre la madre eterna y soy mi seguidor de María como soy mi seguidor de Fátima de Isis de Bachué de las madres eternas de Eva etcétera entonces a mí me pueden seguir solamente hay que buscar mi nombre Julián Zapata Imam Julián Zapata con M I M A M Julián Zapata y bueno y repito hay un canal que se llama Islam 360 Graus donde tengo algunas algunas charlas y bueno y a través de los programas que ustedes me han hecho en más allá que hace Esteban Cruz o los programas que hace que hace magistralmente el maestro Manuel Luz Vallejo contigo con Alejandro Bernal con quien estoy hablando en el programa que se llama famoso Misterios Misterios Caracol y hay otros programas perdón Misterios Caracol Noche de Misterio lástima que algunos programas ya han sido borrados yo recuerdo a un famoso periodista colombiano que se llama desarrolló una serie de programas sobre María una cantidad de programas en los años 80 y no sé por qué no los han editado con el primero de los periodistas que habló temas de misterios Roberto Tobar Gaitán con Roberto Tobar Gaitán tiene con él hicimos otros programas sobre el tema Mariano wow pero esos son programas que ya casi si son de los años 80 tienen casi 30 años y ojalá los vuelvan a los vuelvan a los publiquen los que los actualicen los digitalicen y los suban a la red pero bueno muy contento por estar en Mandrágora que es de por sí ya de por sí es un programa bastante místico y espiritual Alejandro y felicitarte por los grandes esfuerzos que haces por llevar a la opinión pública temas de misterio y de actualidad y de antigüedad de todas las eras claro que sí para mí créeme que es un honor era un sueño tenerte en este espacio y ha sido todo un honor que nos brindes tu sabiduría y tu sapiencia sobre estas temáticas como siempre digo al final estos contenidos si llegaste hasta el final del video te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas eso me ayuda mucho y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos en una próxima entrevista aquí en Mandrágora hasta pronto muchas gracias chau chau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh chau chau x chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.